En un día como el de hoy, las personas que acercan la literatura, los libros, los más pequeños, son importantísimas. Lo hablábamos antes con Gema Sirven. Por eso Mónica esta tarde ha estado hablando con una narradora, con una cuentacuentos, pero no con una cualquiera. Ha estado con Mandarina Cuentacuentos. Vamos a ver el resultado de esa conversación para que pongamos esa nota también infantil en el programa de hoy. ¿Cómo acercar los libros a los lectores más pequeños? Pues estamos con Paula Mandarina. Ella es Cuentacuentos y lleva toda la semana celebrando el Día del Libro de la mejor manera, sin parar, ¿no, Paula? Buenas tardes. Pues buenas tardes, sin parar e ilusionada, porque es el momento de celebrar el Día del Libro. Aunque yo siempre digo que el Día del Libro es todos los días, que hay que leer todos los días un poco. ¿Llevas toda la semana sin parar, con eventos, contando cuentos? Moviéndome por toda Andalucía, coche para arriba, coche para abajo, cuento para arriba, cuento para abajo. Pero bueno, feliz, ¿vale? Porque además el recibimiento por parte de los centros escolares, que este año han estado un poquito encerrados, pues está siendo fabuloso. Así que contenta y alegre por esto. ¿Cómo es trabajar de cuentacuentos? Ay, pues no paras. Vives mucho tiempo en la carretera y además es muy solitario. La gente ve solamente la parte en la que se aplaude y en la que está el público ahí. Pero son muchas horas de estudio, estudiando libros, seleccionando y después son muchas horas en la carretera en las que estás tú solito, repasando. ¿Tiene que tener un cuentacuentos para llamar la atención de los niños y que no te pierdan ojo? Yo creo que los años de experiencia, más que nada. Empiezas contando una historia porque has escuchado, porque has escuchado a tu abuelo, porque has escuchado a otro narrador y terminas captando las miradas. Y ahora más, que no tenemos el resto de las facciones. Y las miradas son muy importantes a la hora de narrar. Y contactar, contactar con la mirada, tener buena voz y una historia que enganche, que las hay. ¿Y qué importancia tiene para los niños desde chiquititos vivir experiencias con un cuentacuentos y escuchar sus historias? Es una actividad que te anima a leer. Pero sí es cierto que no es solo una actividad que anime a leer. También te conecta con crear mundos imaginarios, mundos que no existen y los recreas en tu cabeza. Y no hay ninguna otra actividad con la que puedas recrearlo. Entonces es muy importante que desde muy pequeños escuchemos, no solo leer, sino que escuchemos para recrear esos mundos y para fomentar la escucha activa, aunque cada vez se está perdiendo más. ¿Desde qué edad lo recomiendas? Desde que nacen. Incluso desde que están en la barriga. La voz de la madre es un bálsamo. Y para un niño o un bebé, aunque no entienda las palabras, aunque le leas el folleto del Carrefour, cosa que no importaría, es un bálsamo. Es algo que cura. Incluso a una persona mayor, leerle o contarle, le resulta totalmente acogedor. ¿Y qué cuentos recomiendas para este día? Pues voy a recomendaros uno de una editorial almeriense, Libre Albedrío. Y es Se busca culpable. Es un cuento muy divertido, que aunque suene a amenazador y a buscar culpables, es un cuento con el que te vas a reír seguro. Así que recomiendo que lean ese libro, que lo busquen en las bibliotecas y si no vayan a su librería de confianza. Bueno, esa es la recomendación de Paula Mandarina, que decíamos al principio de la entrevista, que no has parado esta semana, pero es que la que viene tampoco. La que viene seguimos, porque empieza la Feria del Libro de Almería. Y yo estaré por allí. Estaré atenta y responsable de las actividades infantiles y entonces me podéis ver por allí. Este año no estaré contando cuentos, pero estaré pendiente a otros muchos compañeros que van a venir y van a contar sus historias. ¿Por dónde te vamos a poder ver? Pues estaré por donde están las casetas, porque estaré acompañándolos en las firmas y también estaré en el edificio de delegación del gobierno, que es donde se van a realizar las actividades. Pues muchísimas gracias, Paula. A ti siempre, a vosotros. Alfredo, pues nosotros nos hemos quedado con la recomendación del libro de Paula, con todo lo que nos ha contado y pendientes de volver a verla la semana que viene por la Feria del Libro. Por supuesto que si soy fan número uno de Paula Mandarina.